En un santo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde, no le hace caso y siempre salta así Bueno, quiero agradecerles antes que nada a todos por estar aquí presentes en este evento que organizamos por el festejo del Día del Niño acá en la pantalla de Telecreativa junto a toda esta gente que tenemos un montón de sorpresas que enseguida te voy a contar pero no voy a estar sola, tengo un compañero que está preparadísimo para compartir esta tarde junto a todos ustedes en casa, junto a todos ustedes acá le voy a pedir un fuertísimo aplauso para recibir a Fabián Fernández Muchas gracias Abby, muchas gracias por habernos invitado Muchas gracias a todos aquí en el Centro Comercial Industrial de la Luz Estamos haciendo este evento, esta fiesta, un sueño de Gaby Un sueño de Gaby que siempre nos decía, queremos hacer el Día del Niño queremos que puedan compartir los chicos con nosotros queremos que todos puedan estar juntos, poder ver bailes, poder ver música poder ver obras de teatro Bueno, todo eso y mucho más en este programa Omnibus Un programa alargado, vamos a tener muchísimas cosas, muchísimos premios a ver Jackie si me venís con este ahí va, mirá, mirá lo que tenemos la bicicleta que va a ser uno de los grandes premios que tenemos en esta tarde para todos los presentes, aquí en el Centro Comercial Industrial de la Luz junto a Gaby para todos ustedes Bueno, ya saben, todos tienen numeritos, todos participan no solo están a bici, sino que hay un montón de sorpresas Una de las sorpresas más esperadas de la tarde está con nosotros nuestro superhéroe amigo el superhéroe del barrio que trajo una donación, Fabi, de más de 500 muñecos para la gente de la obra, del Padre Mario que está acá presente ¡Fuerte el aplauso para recibir a Mencano! ¡Espectacular! ¡Muchísimas gracias! Estoy complicada para el saludo Bueno, Mencano, un honor tener con nosotros No, gracias, el honor es mío que primero que me aplaudan quiero aclarar que tengo vergüenza, como siempre no se me va, por eso la máscara y bueno, que me hayan invitado a este evento por la participación del Padre Mario estoy muy contento Le agradecemos muchísimo, no solo por la presencia sino también por la colaboración y además quiero que la gente sepa quién es Mengano y qué es lo que hace Mengano porque él no está acá presente ayudando nada más él colabora siempre en un montón de lugares en un montón de causas siempre con un lindo mensaje contale a la gente de tu trabajo Sí, en realidad hace tres años que empecé a quise llamar la atención y desde ese desde llamar la atención brindar buenos ejemplos y que se puede ser solidario por ejemplo, ayer logré juntar 70 superhéroes 70 personas que se disfrazaron como como yo y fuimos al Garrahan y donamos sangre de superhéroes para los chicos ya se van a enterar porque fue muy una nota muy conmovedora algo que surgió surgió una idea la hice y no lo comenté a nadie 70 personas así donando sangre es contagiar el bien y la solidaridad nada más que los chicos vean que se puede ser bueno Genial, te agradecemos muchísimo y atención a todos los chicos que están acá presentes que se pueden sacar fotos con Mengano pueden tener este super recuerdo de este superhéroe que trabaja por el bien de todos de todos los chicos así que bueno te agradecemos muchísimo y que nos trajiste que nos contaban por ahí son juguetes de personas que han donado por el Tía del Niño por distintos eventos y esta vez bueno sabiendo que me tocaba acá y como sé que me provoco que si pido algo me lo dan conseguí muchos juguetes que un par de bolsas más o sea para los chicos de la fundación bueno te agradecemos muchísimo ahora te vamos a dejar que los chicos aquí presentes se disfruten ¿te parece? fuerte ese aplauso para Mengano que está colaborando acá con Tene Creativa en este super evento muchísimas gracias bueno y ahora les contamos en casa que tenemos un montón de gente que está colaborando con este evento Fabi les va a contar un poquito toda la gente que está colaborando y toda la gente que hizo posible que esto se llevara a cabo ahora primero decirles que nos llamen 4240 5275 4240 5347 comunicate con nosotros comunicate con el canal esta jornada y estamos haciendo junto a Gabi aquí en el Centro Comercial Industrial de Lanús que son los primeros que están colaborando con nosotros así que un aplauso para este centro que es de todos los vecinos de Lanús un centro de todos los vecinos de los comerciantes y los industriales de Lanús así que para ellos un muy muy fuerte aplauso muchas gracias también agradecer a Yanadú que está con nosotros que va a compartir toda la tarde con nosotros una tarde de música de baile porque me dijeron Gabi que están preparando bailes a pura coreografía aparte tenemos de los más chiquitos hasta los más grandes que vienen haciendo carreras vienen estudiando muchísimo muchísimo para perfeccionarles y para poder ser profesionales del baile así que para ellos también agradecer a todos los directivos de Telecreativa a todos los técnicos de Telecreativa que están haciendo posible allá en la cabina allí detrás para que pueda salir esto al aire para que puedan estar todos juntos así que mucho más mucho más a todos los desoficiantes que nos acompañan siempre que te parece David si ya estamos presentados ya presentamos a Mengano con esta súper sorpresa que nos trajo estos 500 munidos para todos que te parece si empezamos con un poquito de baile a ver también es el primer baile que vamos a hacer baila los juveniles si señor vamos a presentar la apertura lo que sería la apertura oficial de este súper mega evento de Yanadú junto a Telecreativa y junto a toda la gente que está acá presente saben que el instituto cuenta con varios grupos en esta ocasión le toca el turno de abrir al grupo juvenil lo que si vamos a necesitar espacio porque son unos cuantos que vienen a bailar así que les quiero agradecer muchísimo a todas las alumnas y que te parece si arrancamos vamos a dejar que se acomoden los chicos vamos a dejar que se acomoden y enseguida vamos a ver este súper número de apertura del instituto Yanadú acá en este medio evento mientras se van acomodando y sacamos para acomodarse aquí en este escenario decirles a todos que cuando estaban ingresando tenían esos que les fueron dando para el sorteo los numeritos para el sorteo porque hoy tenemos una bicicleta para uno de los presentes y muchísimos muchísimos premios más para todo lo que están aquí compartiendo este día este día del niño primero de septiembre aquí en el centro industrial y comercial les dé la luz junto a Teleconectivos junto a Yanadú C minor put it in C minor where have all the good men gone and where are all the gods where's the street wise Hercules to fight the rising wars isn't there a white night upon a fiery steed late at night I toss and I turn and I dream of what I need I need a hero I'm holding out for a hero till the end of the night he's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight I need a hero I'm holding out for a hero till the morning night he's gotta be sure and he's gotta be and he's gotta be larger than life larger than life somewhere after midnight in my wildest fantasy someone just beyond my reach someone reaching back for me racing on the third and rising with the heat it's gonna take a superman to sweep me off my feet when the mountains meet the heavens above when the lightning splits the sea I can swear there's someone somewhere watching me the wind and the chill and the rain and the storm and the flood I can feel as a pulse I can find my blood 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para de saltar un poquito! ¡Apurate! ¡Que empiece la canción! Yo tengo un saco que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Gracias.